El titular de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de Oaxaca, José Sorrilla de San Martín Diego, señaló que el Centro Cultural y de Convenciones para la Ciudad sí fue socializado con diferentes sectores. Respecto a ProWax, destacó que el mismo es un consejo y no una persona, por lo que se le presentó el proyecto y la información. Sin embargo, a la fecha la aprobación por ambas partes nos ha dado a conocer de forma conjunta. Asimismo, destacó que el estudio de competitividad de dicho centro fue elaborado por el Instituto Politécnico Nacional, dando buenas expectativas. ...se desincorpore de lo federal y se le entregue al Estado. Y por supuesto que el 60 está de acuerdo. Sería responsable el gobierno del Estado de su mantenimiento y manejo y en consecuencias el Estado cuidaría eso, ¿no? Sí, ya lo ha solicitado, ellos han contestado que no tienen mayor uso para eso y está perfectamente bien el procedimiento. Esto es parte de la segunda etapa, no de la primera etapa. En la primera etapa hoy tenemos un terreno con escrituras, con apeo y deslinde, con todas las condiciones. Respecto al permiso que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe otorgar al gobierno del Estado para hacer uso del tramo carretero de la zona, dijo que está en proceso. Sin embargo, la obra puede iniciar sin este permiso, porque este es un requerimiento para la segunda etapa. Para la segunda etapa es cuando se requiere, ¿no? Y falta nada más un escrito, ellos ya enviaron un escrito a México, ya tenemos copia de él, en el cual dicen nosotros no tendremos ningún uso de esa parte como SCT. O sea, ellos no lo vamos a usar para nada y esto lo puede utilizar el Estado, ¿no? Y que el Politécnico, quien hizo el estudio de competitividad, dijo este va a ser uno de los centros de convenciones más competitivos del país, porque muy pocos centros van a tener un auditorio de 10.300 personas, un centro de convenciones que en auditorio pueden entrar 5.000 personas o sentados en banquete, como se le llama, 2.500 personas, que tiene grandes cualidades, grandes cualidades que le servirán a Oaxaca en su desarrollo económico y turístico. Finalmente destacó que no se tocará ni un centímetro de la zona natural protegida y volvió a reiterar que es un terreno de propiedad del Estado. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.